Un canal de bajas presiones y el ingreso de una nueva onda tropical pudieran favorecer chubascos en las porciones oriente y sur de Yucatán, centro y sur de Quintana Roo el fin de semana, según la Comisión Nacional del Agua que pronostica condiciones muy calurosas sin que se descarten lluvias vespertinas. Para este sábado se prevén temperaturas máximas de los 31.0 a 35.0 grados en Quintana Roo. Para el domingo se anticipan máximas de 33.0 a 37.0 grados en Yucatán, de 34.0 a 38.0 grados en Campeche y entre los 31.0 a 35.0 grados en Quintana Roo. Los vientos serían de componente este de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta los 40 kilómetros por hora en la zona costera de la región.